Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a LCTIC, soy Ellie y Barun de Corea del Sur. Hoy vamos a saltar todo. Tengo que ir a compras, a Daiso. ¿Conocen Daiso? Uno de los sitios más grandes para comprar en Corea. Y tengo que ir ahora. Vámonos. La razón es que estoy en prisa ahora. Uy, me levanté muy tarde. Ah, de hecho, me levanté muy temprano, pero sí, estudié un poquito, casi dos horas. Pero dormí otra vez, así que tengo que hacer muchas cosas. Por eso me voy ahora. A ver, tengo que tirar las basuras. A ver. Aquí hay que tirarlo. Y ya vamos. Ya hay estúpida. Oh, mucho viento. Ok, vamos. Vamos. A ver, aquí algún día quiero comprar una ropa así. Hoy hace mucho sol con viento. Casi hace tres días hacía mucho frío, de repente. Pero ahora hace mucho sol. Y bueno, está calientito ya. Está en la rebaja. En la rebaja. Ahí hay que ver. Ahí se ve mucha gente que está comprando algo. Ahí se llama Guche Shizang. Shizang es el mercado en español. Y Jujé es solo un nombre del mercado Y allá está famoso poco a poco Y voy a ir para mostrarlo luego Ya que hemos ido, hemos llegado aquí, Taizo Vamos a entrar Se venden muchas flores En Corea, 8 de mayo es el día de patria Aquí, Taizo se venden todo Aquí, Taizo se venden todo Aquí es planta baja y voy a bajar a subterráneo Aquí, Taizo Aquí, Taizo Grame, Lotion Hand Wash Aquí, Taizo Van de Baby Aquí, Taizo Aquí, Taizo Aquí, si es un plato Aquí está, aquí Aquí está por la casa Aquí está, aquí. Aquí está. Aquí no es pequeño, pero no es tan 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 grande Hay un lugar se llama Myeongdong, es un sitio más turístico en Seul Allá es el mejor daisog en Myeongdong Luego voy a ver para mostrarlo Ah, tengo que traer canastas Espera Aquí está Voy a dejarlo Y voy a ir a coger las cosas que tengo que comprar hoy Esto es mi disto ¿Dónde está? ¿Dónde está el líquido? Para... Para... Clean, clean, ¿cómo se dice? Ah, aquí A ver Ok Esto Bien Sí, 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 sí. Ya vamos a volver a casa. Aquí donde yo vivo en Seul se llama Dongmyo. Hay muchas motocicletas y bicicletas. Nunca he visto algún lado que hay muchas motocicletas y bicicletas. Creo que hay más en Dongmyo, creo. Aquí Dongmyo no es tan conocido como Gyeongbokgung o Hongdae, Shincheon, Gangnam. Pero me gusta aquí porque aquí es bastante barato para vivir. Como estudiantes, así como yo. Aquí, qué bueno. Y para comprar casa no es tan barato, pero para rentar no es tan 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 caro en comparación con otros lugares. Ay, ya estoy en casa. Ay, qué cansada. Aquí ya estoy en casa, ya he llegado. Ay, hace mucho sol ahora. Hoy, sobre todo. Ayer no fue tanto, pero hace mucho calor hoy. Ay, creo que perdí toda la energía. Pero ya estoy bien porque acostumbrando en la cama. La mejora vida. Bueno, ok. En el segundo video dejaron muchos comentarios también. Aunque no es más que el primero video. Primero, Pedro Solano. Hola, Barón, tu español. Mejorando muchísimo. Sigue con ese ánimo. Saludos. Ah, él es mi amigo. Bueno, muchas gracias. Voy a mejorarme más y más. Y uno más. Uno más. Ah, me encantó la parte donde sales a la calle y me muestras la cafetería. Sí, de hecho, hay muchos comentarios que se hablan. Ah, la calle está chido. Como, ah, me encantó la cafetería que... ¿A dónde nos mostraste? Sí, sí, muy bueno, sí. Voy a tomar más. Voy a tomar más la vida cotidiana en Corea. O sea, como la calle, la cafetería, a mi casa también. Ah, y... Otro lado, mi ciudad también. Ok, uno más. Ay, hay mucho gato. Lena White, otra vez. Cuando quieras, te ayudo a practicar. Señorita, irres... 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 Irresistible. Sigue, así lo haces muy bien. Ven pronto a Guadalajara. Aquí, hablarás diario español. Sí, voy a ir. Guadalajara. De verdad. Nancy Martínez. Hola, Barun. Muy bueno tu español si quieres te ayudo a practicar o en las dudas que tengas. Y está muy bonita la calle y la cafetería. Saludos. Ay, sí, qué bueno. Sí, tengo mucho... Tengo mucho... Tendré muchas dudas. Tendré muchas dudas. De español, los gramáticos, o las palabras adecuadas. Muy bien. Muy bien. Ay, de Rodríguez, otra vez. Sé que es bastante difícil de pronunciar la doble R. De hecho, hasta algunos nativos tienen problemas en pronunciar. Ah, de verdad. Me sorprende que sepas tantos idiomas. En el futuro tienes pasan... Pensando vivir en México o en algún otro país fuera de Corea. Ah, ok. Voy a... Voy a responder. Ah... Hasta... Hasta el anterior año. Pensan... Estuve pensando de... Inmigrar. Inmigrar a otro país. Por ejemplo, México también. México, Canadá. Algunos lugares al menos no en Corea. Sí, Corea es mi país. Sí. Corea es muy seguro. Es uno de los más seguros en el mundo. Y... La transportan... Transportante. Es chido. Es buenísima. Y mi familia y mis amigos están aquí. Todo habla... Todo habla coreano. Es uno de los más importantes. Sí. De hecho... Aquí es muy cómodo. De verdad. Pero... La calidad de vida es muy... No es tan feliz. Porque trabaja mucho. Y baja... ¿Cómo se dice? El salario bajo. Trabaja, trabaja mucho. Pero... No gana mucho dinero. Pero... Creo que... En otro lado también. Es lo mismo. Siempre... Todo... Cual... Donde sea. Donde sea. Vivir es... Difícil. ¿No? No es tan fácil. En Corea. En Corea también hay... Aventaja. ¿Cómo se dice? Desventaja. Desventaja y... Aventaja. No sé cómo se dice. Ah, no me acuerdo cómo se dice. De todos modos. En México también. En... En... Algunos lugares en Europa. O Estados Unidos. Canadá. O... Australia. O Japón. Japón es muy parecido con Corea. No es tan parecido. Pero... Es como... La cultura asiática. Es lo... Es la misma. Por eso... Mmm... Pensaba que... Ah, al menos tengo que... Tengo que salir de Corea. No quiero vivir en Corea. Pero ahora... Aquí... Mi casa es rentada. Por dos años. Entonces... Al menos tengo que quedarme aquí. Al menos dos años. Y... Y... Mmm... Ahora estoy preparando un examen de guía turística. Como para... Para explicar sobre... Para explicar sobre patrimonio de Corea. De Corea. En Seul. En donde sea. Ajá. Por eso... Ah... Este año. Es... Es el examen. Es para el... En este año. En este año. En diciembre. Mmm... Va a salir el resultado. Y en noviembre. Voy a tomar... Voy a tomar... En... Como... Como... El examen. Mmm... Entrevista. Como... Sí. La entrevista. Para explicar. Mmm... Si lo paso... Podría quedarme en Corea. Pero... Si no. No sé. Y de verdad. Ahora estoy... Ahora estoy hablando... Español. Y practicar mucho. Practicando mucho. Como hablar español. Pero ahora... Me di cuenta de que... Mi español no es tan... Mmm... Bueno para explicar... Sobre los patrimonios. Porque... Mmm... Si puedo explicar... Y practicar más... Pero... Necesito practicar más... 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 Para ser guía turística. ¿No? Y... Ahora no tengo libreto. Ahora... Ahora solo estoy... Hablando lo que esto... He estado pensando... Desde... Casi... Tres... Desde... Mmm... ¿Cómo se dice? Desde... Tres años... Mmm... De todos modos... Y... Y... De todos modos... Tengo que... Ahora estoy pensando... Que tengo que estudiar... Español más... Entonces... Es mejor... Que ir a otro país... Que... Se habla... Español... Y estudiar... Es... Creo que es mejor... Porque... Hace dos años... Estaba en México... Y... Aprendí como hablar español... Y... Ahora... Lo que... Lo que estoy hablando... Español... De nivel... Es... Lo mismo... Con... De... Hace dos años... Hace dos años... Habla... Hablé... Hablé como así... Casi lo mismo... Creo... No sé... Creo que mis amigos... Lo saben más... De todos modos... Ahora... Ya he volvido... Ah... Ya he vuelto... Ya he vuelto... De... De México... A Corea... Ya... Casi... Ha pasado... Dos años... Casi dos años... Y... Pero... Sigo... Sigo hablando español... Afortunadamente... Y... Hace un año... El año pasado... No practicaba mucho... Porque... Me gra... Estaba... Muy ocupada... Por... Graduarme... Y... Preparar... Preparar... Entra... Preparar... A una... Algunas empresas... Por eso... Escribí... Curriculum Vita... Es... Muchísimo... Ah... Me atrae... Me atareada... Muchísimo... Pero ahora... Estoy libre... Soy libre... Libre soy... Y... Bueno... Mmm... Algún día... En dos años... O tres años... Quiero ir a México... O otro país... En Centroamérica... O... América del Sur... Para ir a posgrado... Ir a posgrado... Para estudiar... Más... Porque... Siempre... Creo que... Podría... Volver a México... O otro país... Para trabajar... O... Viajar... Mucho tiempo... Seis meses... Seis meses... Sí... Por favor... Seis meses... Ah... Eso no me jodó... Pero... Estudiar... Es... Bastante difícil... Así que... Tengo que pensar más... Pero visitar... Es más fácil... De verdad... Quiero visitar a México... En este año... O... El próximo año... En enero... O febrero... En enero... No quiero quedarme en Corea... Porque en enero... Bajará... La temperatura... Hasta... Menos... Menos 15... O 17... Es... Pah... Gélido... Gélido... No quiero quedarme... Por eso... Ahora... Estoy estudiando... Y... Ahorrando... Dinero... No es tan fácil... Pero... Ajá... Sí... Ah... 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 Como se dice... En suma... Mmm... Quiero volver a México... Otro país... Para estudiar... En post... En postgrado... En dos años... O tres años... Al menos... Este año... Tengo que quedarme en Corea... Estudiando español... Y... Preparando el examen de guía turística... Ok... De todos modos... Ah... Fue muy largo... Lo que... Estaba hablando... Muchas gracias... Ah... Y... Youngjae... Ah... Él es tan bonita... Sube muchos vídeos para nosotros... Ah... Ah... Él es mi novio... Ah... Eh... Dejo comentario... Lo mismo... Que el anterior... Jaja... Y... Hefter no reís... Otra vez... Muy bueno... Tu español ha mejorado mucho... Un brazo... Gracias... Ah... Para... Para... Sus comentarios... Ahora... ¿Cómo se dice? Estoy optando más energías... De... Como... Deseo... De... Estudiar español más... Ay... Tengo que estudiar más... Porque... Tengo que explicar... Tengo que explicar los lugares en Seúl... O... O... Por otro lado... Como... Mi ciudad... Y... La festival... La fiesta... La fiesta local... En Seúl... O en otro... Otra ciudad... Quiero mostrar y explicar... Todo... Todo... Uh... Este vídeo... Voy a estudiar... Español... Muchas gracias... Y... Déjame sus comentarios... Para... Sobre mí... Y mis vídeos... O... Uh... Si quieren... Si quieren... Ver... Algunos... Algunos... Algunos lugares en Seúl... O otra ciudad... Uh... Donde... Quieren conocer... Ah... Déjame... Déjame... Déjame comentarios... Por favor... Jejeje... Puedo... Creo que podría... Ah... Podría comprar los boletos... Para ir a... Otra ciudad... Para mostrar y tomar vídeos... Para... Y... Para subir... Y subir en YouTube... En mi canal... Aja... Ok... Para... Um... Comunicamos... ¿Cómo se... Communication? Conservación... Para conservación... Um... Todos... Ok... Ok... Muchas gracias... Bye bye... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!